Este hombre se murió de amor Yo contigo fui feliz Compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí Solo hay dolor No me haces tanta falta tú Necesito mucho tu calor Soy solo una alma perdida Sin tu amor Quédame Aunque tenga que sentir el dolor Sin mi culpa yo quiero que digas Este hombre se murió de amor Quédame No me dejes solo por favor Sin mi culpa yo quiero que digas Este hombre se murió de amor Yo contigo fui feliz Compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí Solo hay dolor Me haces tanta falta tú Necesito mucho tu calor Soy solo una alma perdida Sin tu amor Llévame Llévame Aunque tenga que sentir el dolor Sin mi culpa yo quiero que digas Este hombre se murió de amor Llévame No me dejes solo por favor Sin mi culpa yo quiero que digas Este hombre se murió de amor Y yo contigo fui feliz Compartiendo nuestro tierno amor Pero ahora que no estás aquí Pero ahora que no estás aquí Solo hay dolor Me haces tanta falta tú Necesito mucho tu calor Soy solo una alma perdida Sin tu amor Llévame Aunque tenga que sentir el dolor Sin mi culpa yo quiero que digas Este hombre se murió de amor Llévame No me dejes solo por favor Sin mi culpa yo quiero que digas Este hombre se murió de amor ¡A la abriu raza! ¡A la abriu raza!